Hola, Apps.co ha llegado a más de 33 mil emprendedores en todo el país, convirtiéndose en la comunidad de emprendedores TIC más grande de Colombia. 31 mil ciudadanos están inscritos para aprender a programar su primera aplicación gracias a los bootcamps o talleres de aprendizaje rápido en lenguajes de programación. 4 mil personas han recibido su diploma que los certifica como graduados en nuestros cursos especiales de aprendizaje en lenguajes de programación, de los cuales 1.400 son especialistas en lenguajes de Microsoft. Hemos recibido y validado más de 456 ideas de negocio que han recibido toda la gestión y el apoyo de las metodologías específicas para Lean Launchpad para desarrollar sus clientes y validar su prototipo. Muchas de ellas ya son negocios estables con ingresos y modelos de negocio fortalecidos. 61 equipos de emprendedores han sido apoyados en nuestra fase de consolidación de negocios TIC, donde han tenido la oportunidad de validar sus modelos de negocio y adicionalmente desarrollar de forma integral sus clientes. Muchos de estos negocios TIC consolidados han recibido ya inversión de capital por parte de ángeles privados y tienen canales de comunicación directa con empresas de tecnología en Silicon Valley, en los Estados Unidos. 26 empresas TIC han hecho parte del proceso de aceleración que ejecutamos con la Corporación Ruta N, en donde se entrenan con expertos internacionales para enfrentar procesos de negociación con ángeles inversionistas. Muchos de estas empresas han recibido importantes reconocimientos internacionales por su labor en el desarrollo de aplicaciones. En apps.co estamos teniendo resultados gracias a la gestión integral del emprendimiento TIC y queremos que aproveche el empuje de esta iniciativa. Visítenos www.apps.co Soy Arroba M Carolina Oyosté. Un abrazo digital para todos. Un abrazo digital para todos.